Hola a todos los alumnos de segundo año básico y bienvenidos a nuestro video de inglés Esta semana vamos a seguir con la unidad número 2 llamada mi ropa Vamos a ver el objetivo de esta semana Dice ¿Qué significa esto? Dice asociar imágenes leyendo lo que las niñas y niños están usando Ya vamos a ver algunas imágenes y ustedes tienen que identificar y asociar cuál a qué ropa en este caso pertenece Y las habilidades de esta semana son las siguientes Listening es la habilidad auditiva y Reading habilidad de lectura Pero antes, más before, we are going to check some vocabulary Vamos a revisar algunas palabritas que hemos aprendido durante estas semanas Tenemos la palabra t-shirt, que significa polera La palabra coat, que significa abrigo La palabra jeans, que es pantalón La palabra short, que es pantalones cortos La palabra jacket, que es chaqueta Camper, alejo Chosers, pantalones Chos, zapatos Dress, vestido Remember Recuerden Que esta palabra Con esa Jeans and trousers Significan pantalones Pero Por lo general Jeans se usa para pantalones de mezclilla Y trousers se usa para pantalones de tela Ok Aquí tenemos un juego de palabras Vocabulary game What do you have to do? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que identificar a qué prenda pertenece cada imagen For example Por ejemplo This one Pensemos What is this? Yes It's a dress Very good What is this? Yes Chosers What is this? Yes Short This one Excellent Shoes This one T-shirt Bolera Very good Now Let's review The phrase I'm wearing Vamos a estudiar La frase I'm wearing ¿Qué significaba I am wearing? La semana pasada Estudiamos lo que era Esta frase La palabra I'm wearing Significa Yo estoy usando ¿Ya? Yo estoy usando Un pantalón Estoy usando Un chaleco Estoy usando Un zapato Una bufanda Etc En este caso El niño de esta imagen Está usando Un chaleco de color rojo Pantalones Y zapatos ¿Verdad? Pero como se dice eso en inglés Veamos I'm wearing a red jumper Estoy usando Estoy usando Chaleco rojo I'm wearing Blue jeans Estoy usando Blue jeans Pantalón azul I'm wearing White shoes Estoy usando Zapatos blancos En el caso de la niña Dice I'm wearing A red dress Estoy usando Un vestido Rojo I'm wearing Red sandals Estoy usando Sandalias Rojas Ok Now Vocabular again What do you have to do? ¿Qué tiene que hacer? Vamos a leer La imagen La oración Que dice Abajito Que aparece abajo Y tenemos que escoger Cual de las tres Alternativas Es la que corresponde A esa oración Por ejemplo Aquí dice I am wearing A pink dress I am wearing A pink dress Será La alternativa Número uno Dos O la tercera Le damos bien I am wearing A pink dress Vamos a ver Vamos a ver Yes La segunda Ya Yo estoy usando Un vestido Rosado Recuerden que dress Es vestido La siguiente I am wearing A blue coat Será Opción uno Opción dos Opción tres Veamos bien I am wearing A blue coat Vamos a ver Yes La primera Estoy usando un abrigo Azul Siguiente I am wearing Brown shoes ¿Qué significa la esa oración I am wearing brown shoes? Será La opción uno Será La opción dos O será La opción tres Hacemos I am wearing Brown shoes Vamos a ver Alternativa número tres La opción tres Yo estoy usando Zapatos Café Very good Now Open your book On page Thirty Y vamos a Trabajar en la actividad Número cinco Abran su libro En la página Número treinta Actividad número cinco ¿Y qué tienen que hacer? Veamos Dice Follow the instructions Number one Read and choose two names Lee y elige dos nombres Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nombres Luego dice Draw and color Dibuja Y pinta ¿Ya? Luego Ask your classmate En este caso La número tres No la vamos a hacer Aquí dice Pregúntale a tu Compañero Esa no No la vamos a hacer Se descarta Solamente vamos a trabajar En la uno Y la dos ¿Ya? Tenemos que elegir dos de estos nombres Y dibujar lo que dice cada uno ¿Ya? Por ejemplo Si yo elijo a Cristina Dice I'm wearing a green dress and pink shoes Ahí ustedes tienen que identificar Qué es lo que dice esa oración Y dibujar En su cuaderno Lo que dice ahí mismo ¿Ok? Y además Tienes que pedirle a tus padres Tomar una foto de tu actividad Y enviarla a Correo electrónico English.activities.escuelavirgendelcarmen arroba gmail.com O a nuestro grupo de whatsapp Habilitado para consulta Los días viernes entre las 10 y 12 horas Y al messenger de nuestro facebook Que está todos los días habilitado ¿Ok? Además Remember Recuerda que nos pueden encontrar En nuestras redes sociales de facebook English Corner Virgen del Carmen Nuestra cuenta Nuestra cuenta de instagram English Corner.virgendelcarmen Y nuestro canal de youtube Llamado English Channel Virgen del Carmen 2020 Espero hayan disfrutado el video de hoy Bye 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 bye